¿Para qué me llamaste? ¿Sabiendo que ya tengo otro? Después de mucho tiempo recibí tu llamada y me dijiste que tú siempre me amas También dijiste que llorabas mucho porque yo te engañaba Si supieras que llorabas conmigo me iría a secar tus lágrimas Me iría para darte la alegría pero lástima que no sabía nada Un día me juntaré a tu lado Para decirte por qué te he dejado Si tú supieras cuánto yo te amaba me llenaría de distintas flores Si supieras que llorabas conmigo me iría a secar tus lágrimas Me iría para darte la alegría pero lástima que no sabía nada Pero lástima que no sabía nada Pero lástima que no sabía nada No sabía nada No sabía nada No sabía nada No sabía nada